El espectáculo musical Génesis es un proyecto internacional del compositor israelí Baroch Berliner y el conocido productor Nahum Slushka. Este proyecto comenzó con un poema sinfónico para recitador y orquesta. Combina textos bíblicos con música hermosa que trae al oyente imágenes vivas y cuadros de las escrituras más antiguas. El secreto del éxito de Génesis es la increíble melodía del poema sinfónico que se entreteje con la armonía neoclásica y una nueva mirada profunda sobre los significados del texto más difundido del mundo. El poema consta de siete partes y lleva a los oyentes a través de la historia, desde la creación del mundo hasta el nacimiento del arco iris que se convirtió en símbolo de la unión entre el hombre y Dios. Durante este viaje musical, los oyentes pueden reflexionar sobre la esencia de la libertad de elección y sobre la batalla entre el bien y el mal que Dios ha inculcado en las personas. El espectáculo se ha representado con éxito en 31 países. En todas las ocasiones, el texto se lee en el idioma local. Muchos actores y músicos se enamoraron de Génesis y decidieron contribuir a su desarrollo. Hoy en día, Génesis se orquesta para orquestas clásicas, de cámara, conjuntos vocales y de baile, y se adapta a multitud de estilos diferentes, del clásico al sinfo-rock, a versiones sinfo-pop e incluso a un oratorio rock dramatizado. El espectáculo se complementa con el atractivo videoarte de Yaon Shin, apodado You Boy, que descubre aún más los significados de la música y los textos y los llena de nuevos matices. El proyecto Génesis es un asombroso ejemplo de música clásica moderna, que obtiene críticas positivas tanto de los críticos más conocidos como del público inexperto. Baruch Barlinar se ha convertido en un compositor que ha promovido la popularización del arte clásico y ha hecho que la gente quiera volver a los conciertos en nuestras múltiples ocasiones. Únase nuestro proyecto internacional de Génesis en el canal de YouTube de Baruch Barlinar. Le daremos la bienvenida de todo corazón a nuestros conciertos.